Bienvenido a una lección sobre cómo visualizar los datos categóricos o cualitativos dados en una tabla de frecuencias como gráfico de barras, gráfico pareto, gráfico pie y un pictograma. Los datos categóricos o cualitativos son piezas de información que permiten clasificar los objetos bajo la investigación en varias categorías. Comenzamos a trabajar con datos categóricos, resumiendo los datos en una tabla de frecuencias. Donde una tabla de frecuencias es una tabla con dos columnas como vemos aquí, una columna lista las categorías y el otro para las frecuencias con las que ocurren los artículos en las categorías, significa cuántos artículos se encuentran en cada categoría. Mirando la tabla de frecuencias, podemos decir que 10 estudiantes recibieron una A, 12 estudiantes recibieron una B, 15 estudiantes recibieron una C, y tanto. Si sumamos las frecuencias, podemos determinar la población, que podemos ver aquí sería 40. Entonces había 40 estudiantes en la clase. Comencemos mostrando esta información como un gráfico de barras. Para construir un gráfico de barras, necesitamos dibujar un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical tendrá una escala y medirá la frecuencia de cada categoría. Aquí está nuestro eje vertical. Aviso como la frecuencia más grande es 15, y por lo tanto, el eje vertical se escala a 16 por 2. El eje horizontal muestra las categorías. De nuevo, aquí vemos los grados de las letras, y la altura de la barra muestra la frecuencia. Entonces, para A, la frecuencia es 10. Aviso como la barra tiene una altura de 10. Para B la frecuencia es 12. Así que para B la barra tiene una altura de 12 y más. A veces también B la frecuencia lista en la parte superior de cada bar como este. Ahora, hablemos de una tabla de paretos. A veces nuestra tabla puede beneficiarse de ser reordenada de la frecuencia más grande a la más pequeña. Este acuerdo puede hacer más fácil comparar valores similares en la tabla, incluso sin redes. Cuando reorganizamos las categorías para disminuir el orden de frecuencias como este, se llama una tabla de paretos. Aquí está la tabla de frecuencias originales. Si queremos reordenarlo de la frecuencia más grande a la frecuencia más pequeña, tenemos que cambiar el A y la C para que la frecuencia más alta de 15 sea primero, seguida por 12, 10, 2 y luego 1. Ahora, si usamos esta tabla de frecuencias para hacer un gráfico de barras, será una tabla de paretos. Así que el gráfico naranja es un gráfico de barras. Este gráfico púrpura es una tabla de paretos. De nuevo, mirando las frecuencias, aviso cómo pasan de mayor a menor. Ahora, las categorías están en el orden de C, B, A, D, F y otra vez, a veces verá la frecuencia. Listado en la parte superior de cada bar. Y ahora, mostremos los mismos datos como una tabla de pie. Para mostrar tamaños relativos, es común usar una tabla de pie. Una tabla de pies es un círculo con cuñas cortadas de tamaños variados marcados como rebanadas de pie o pizza. Los tamaños relativos de las cuñas corresponden a las frecuencias relativas de las categorías. Así que aquí está la tabla de pastel. Esta boda representa el A. Esta boda representa los B.S., C.S., D.S. y F.S. Aviso cómo se crea esto con el software, que es muy común estos días, pero si tenemos que hacerlo a mano, un círculo representa 360 grados. Tan sólo una manera de determinar el tamaño de cada boda, sería usar un protractor, que mide los ángulos. Y porque el número total de estudiantes es 40, la suma de las frecuencias, y 10 de ellas tienen, la carta de grado de A representa el 25% de la población total o en este caso, el 25% del círculo. Y así si encontramos el 25% de 360 grados, que es 90 grados, podemos medir 90 grados para crear esta boda. Y podemos hacer lo mismo para los otros grados de letras, pero otra vez, normalmente, sólo utilizamos el software para crear tableros. El último gráfico que miraremos se llama un pictograma. Un pictograma es un gráfico estadístico en el que el tamaño de la imagen está diseñado para representar las frecuencias, o tamaño de los valores que se representan, y hay algunas variaciones de pictogramas. Aviso aquí en lugar de bares, estamos usando imágenes de AS, VS, CS, DS y FS. Entonces, es muy similar a un gráfico de barras. A menudo verá la frecuencia anunciada en la parte superior de cada imagen. Aviso como aquí la imagen de cada letra es del mismo tamaño. Otra opción es estirar cada imagen a la altura correcta, como vemos aquí. Una unión laboral podría producir el gráfico a la derecha o a continuación aquí para mostrar la diferencia entre el salario del gerente medio y el salario del trabajador medio. Mirando las imágenes, sería razonable adjudicar que los salarios de los gerentes son cuatro veces más grandes que los salarios de los trabajadores, porque aparece el área de esta bolsa más grande es cuatro veces tan grande como el área de la bolsa más pequeña. Sin embargo, los salarios de los gerentes son, de hecho, sólo dos veces más grandes que los salarios de los trabajadores, que se reflejan en la imagen haciendo la bolsa del administrador dos veces alto. Así que este pictograma puede ser engañoso a menos que pajemos atención cercana a la altura de cada uno de estos más que su tamaño. Mirando la escala en los ejes, aviso como este bolso más grande es dos veces más alto que este bolso más pequeño, representando que los salarios son sólo dos veces, no cuatro veces como grandes. Bueno. Eso lo hará por esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.